Cantar 2 Mi amor, su izquierda está bajo mi cabeza, y su diestra me abraza. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las siervas del campo, no despertéis, no desveléis el amor, hasta que le plazca, la voz de mi amado. El o aquí que ya viene, saltando por los montes, brincando por los collados, semejante es mi amado a una gacela, o un joven cervatillo. Vedle ya que se para detrás de nuestra cerca, mira por las ventanas, atisba por las rejas, empieza a hablar mi amado, y me dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. ¿Por qué? Mira, ha pasado ya el invierno, han cesado las lluvias y se han ido. Aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones es llegado, se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Echa la higuera sus yemas, y las viñas en cierne exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce, y gracioso tu semblante. Casadnos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado, el pastore entre los lirios. Antes que sople la brisa del día y se huyan las sombras, vuelve, sé semejante, amado mío, a una gacela o a un joven cervaquillo por los montes de Véter.